Música Hola mi gente, que tal? Un saludazo. Miren ustedes este campo de frutabombas, vean ustedes, bueno hace, creo que hace como un mes o dos meses que estuvimos, creo que un mes estuvimos por acá, y vean ustedes ya como han crecido estas, bueno y ya están hasta pariendo, ya tienen sus retoños aquí, así que ustedes saben, la naturaleza es muy bondadosa, así que nada mi gente, solamente quería mostrarles, y el fango aquí está, queda al pecho mi gente, campo de frutabombas, aquí en Malena del Sur, provincia de Mayaveque, y plátano por allá, plátano intercalado con col. Música Música Bueno mi gente, aquí estamos en un campo de boniato, eh, aquí están recogiendo los ejucos del boniato para sembrar en otro, en otro de los campos de por acá. Música Ya después lo que se recoge todo el boniato que está aquí debajo de la tierra. Música Música Y entonces ya después que se haga este proceso de arrancar un poco el bejuco para seguir sembrando en otro lugar, pero viene la parte de sacar el boniato que está ahí debajo de la tierra, como lo decía ahorita. Así que nada mi gente, aquí la gente trabajando, según ellos están ganando buen dinero aquí haciendo estas cosas. Nos vemos mi gente, chao, chao, chao. Música Vean ustedes aquí ya los sacos llenos de boniato y todavía quedan ahí en el sur, porque después creo que ellos pasan de nuevo y recogen todos los que quedaron, eh. Miren ahí. Miren acá los sacos de boniato estos. Por ahí para allá, después pasará el trayector aquí con la carreta recogiendo todos estos sacos que están por acá. Miren los ahí. Miren los ahí. Música 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 Gracias por ver el video.